¡Qué ánimo, viñe, corona! ¡Y échale, maguey! ¡Sigue, sigue, andré, me sabor, levanta! Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando con sus serias que nos pueden suceder ¡Fuega, me pregunta que hasta cuándo nos iremos a cazar! Y yo te contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero, lo único que tengo es amor y para amar Si así tú me quieres, se puede querer, pero si no quieres, ni modo que hacer No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor y para amar Si así tú me quieres, se puede querer, pero si no puedes, ni modo que hacer Y a ver, vamos a pedirle a toda la raza que esté en su casita Vamos a cantar esta hermosa canción Yo sé que todo el mundo se la sabe Que se oiga bonito y dice Cantamos No tengo dinero, lo único que tengo es amor y para amar Pero si no puedes, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor y para amar Si así tú me quieres, se puede querer, pero si no puedes, ni modo que hacer ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Pero si no puedes!